Y aquí vemos a estos animadores de Terzwan de Vigo de Terra Bailando precisamente con esto ¿Qué están bailando ellos? Precisamente este sonora Silent Party Precisamente él es el DJ en el día de hoy Y está precisamente mezclando Y para escucharlo le dan a las personas este dispositivo Que está aquí Que se conecta con los audífonos Que están aquí Y de esta forma como tal amigo Escucha la música, escucha el concierto Y todo esto en el stand de Vigo de Terra y de Telefónica en Brasil En Campus Party 2011 Desde aquí Antonio Da Silva Campos